¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancaremos con información internacional. Bundesliga, fecha número 7, algunos resultados. El Red Bull Leipzig como local goleó 3-0 al Friburgo. Importante victoria. En otro enfrentamiento, en el Clásico, el Borussia Dortmund cayó como local 3-2 ante el Bayern Múnich. Y en un verdadero partidazo, el Bayern Leverkusen ganó 4-3 ante el Borussia Mongett Gladbach. Vámonos a la tabla de posiciones donde el Bayern es líder con 18 puntos. Segundo el Leipzig con 16, tercero el Dortmund con 15. Mismo puntaje para el Leverkusen y el sorpresivo Unión Berlín. Aparece quinto con 12 puntos. Así avanza la Bundesliga. Pasemos ahora al fútbol ecuatoriano Serie B. Hay noticias importantes. Primero vamos con todos los resultados. El 9 de octubre consiguió una importantísima victoria de dos goles a uno ante el Santa Rita. Además, el Chacarita ganó 2-0 al Atlético Porteño. En otro partido, el Independiente Junior y el Manta empataron 1-1. Además, el América de Quito consiguió una muy buena victoria de 1-0 ante el Gualaseo. Y el Atlético Santo Domingo y Fuerza Amarilla empataron 0-0. La tabla de posiciones está de la siguiente manera con 9 de octubre líder con 33 puntos y más 13 de gol diferencia. Hay que felicitar a este equipo, a la plantilla sobre todo, que han conseguido el ascenso y el título de la Serie B. El 9 de octubre estará en la primera categoría la próxima temporada. El Mante segundo con 29 puntos y más 6. Tercero el América de Quito con 27 y más 6. Cuarto se quedó el Atlético Porteño con 25 y más 0. El segundo lugar de ascenso se va a definir entre el Manta y el América de Quito la próxima fecha. Por ahora, el único descendido sería Santa Rita. Lamentable porque este equipo peleó el ascenso la temporada anterior. Y este año se va a la B. Fuerza Amarilla, Santo Domingo e Independiente Junior son quienes están peligrando con el descenso en este momento. La última fecha será de infarto para definir el segundo que asciende y el segundo que desciende. Así está la Serie B del fútbol ecuatoriano. Vámonos ahora a la Liga de Francia, donde el Marsella se impuso 1 a 0 al Racing de Estrasburgo. Se empieza a recuperar el Marsella. En otro partido, el Paris Saint-Germain ganó 3 a 0 ante el Reims. No tuvo mayores dificultades del equipo de Neymar para superar al Reims, que en teoría es uno de los equipos más exigentes en la Liga francesa. Por otro lado, el Lille cayó 3 a 2 ante el Sted Brertois. Este Lille que venía de golear 3 a 0 al Milan en el marco de la UEFA Europa League. En otro partido, el Lyon se impuso 2 a 1 al Saint-Étienne. Por ahora, la tabla de posiciones es comandada por el Paris Saint-Germain con 24 puntos y ya le ha sacado 5 al segundo, que es el Lille que tiene 19 puntos. Tercero y cuarto, Reims y Marsella cada uno con 18 puntos. Así avanza la Liga de Francia. Vamos ahora con un poco de ecuatorianos en el exterior, territorio sudamericano. Empezaremos en la Liga de Perú, donde el Sporting Cristal se impuso 2 a 0 al San Martín. Washington Corozo volvió a ser titular y estuvo presente hasta el minuto 84. El Sporting Cristal se mantiene líder en el torneo clausura peruano. Vamos ahora a la Liga de Argentina, donde Vélez Sárfil y Gimnasia empataron 2 a 2 en Vélez. Alexander Domínguez fue titular y jugó los 90 minutos. El día de mañana, Talleres se mide a Lanús. Acá está Piero Incapié. Y además, Central Córdoba se mide a Defensa y Justicia. Acá está John Pereira. Vámonos ahora a territorio brasileño, donde el Sao Pablo derrotó 2 a 1 al Goyas. Robert Arboleda ingresó al minuto 83. Sigue siendo suplente Arboleda. En otro partido, el Atlético Mineiro, ojo, goleó 4 goles a 0 al Flamengo. Steven Alan Franco fue titular en este partido y estuvo los 90 minutos, dejando un rendimiento bastante bueno. Vámonos ahora a la Liga Italiana, fecha número 7. Repasamos los resultados más importantes. Lazio y Juventus empataron 1 a 1. Anotó Cristiano Ronaldo al minuto 15 y lo empató Felipe Caicedo con gol al minuto 95. En otro partido, la Roma se impuso 3 goles a 1 al Genoa. Además, la Atalanta y el Inter empataron 1 a 1. Dos equipos que parece que despegan y de repente se frenan. No termina de levantar cabeza ni la Atalanta, tampoco el Inter. Además, el Napoli consiguió una buena victoria 1 a 0 ante el Bolonia. Y el Milan, que parece que se empieza a frenar, empató 2 a 2 con el Elas Verona. Sigue siendo líder el Milan con 17 puntos. Seguido por el Sassuolo con 15 puntos. Tercero el Napoli con 14. Cuarto la Roma con 14. Y 13 puntos tiene la Juventus. Retornamos a ecuatorianos en el exterior. Lo más destacado de este fin de semana. Me parece que son muy buenas noticias pensando en la fecha de eliminatorias. Empezamos en la Liga Mexicana donde el Toluca empató 2 a 2 con el León. En el León, Ángel Mena fue titular y estuvo presente hasta el minuto 76. Mientras que en el Toluca, Michael Estrada arrancó el partido como titular y pudo anotar un golazo al minuto 38. El ecuatoriano estuvo en cancha hasta el minuto 58. Qué bueno que Estrada llegue con gol a la selección. Eso es absolutamente positivo. Por otro lado, Lazio y Juventus empataron 1 a 1. Y otra vez Felipe Caicedo que ha sido recontra importante en los últimos partidos. Hace una semana le daba la victoria sobre el final. Entre semana en el marco de la Champions conseguió un empate importante. Y ahora le dio otro punto contra uno de los equipos más fuertes de Italia como es la Juventus. Está en racha Felipe Caicedo. Enhorabuena también por el delantero ecuatoriano. Y llegamos a la parte final de este video. El día de ayer se dio la nómina oficial para los partidos de eliminatorias. La repasamos rápidamente. Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Pedro Ortiz, Centrales o Defensores, Arboleda, Arreaga, Beder Caicedo, Estupiñán, Eric Ferigra, Diego Palacios, Pedro Pablo Perlaza, Mario Pineda, Félix Torres, Moisés Corozo, Ángelo Preciado. En la zona de volantes, Moisés, Caicedo, Alan Franco, Carlos Grueso, Adolfo Muñoz, José Cifuentes, Renato Ibarra, Sebastián Méndez, Junior Sornosa, Joao Rojas. En los delanteros, Ener Valencia, Ángel Mena, Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Johan Julio. Esos son los 29 elegidos por Gustavo Alfaro. La selección juega el 12 de noviembre a las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles en La Paz contra Bolivia el 17 de noviembre a las 4 en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito contra Colombia. Empezamos a palpitar las eliminatorias. Hasta aquí nada más este video. Si te gustó dale me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias y nos vemos en un próximo video.